¡Bien pa' ¡Bien pa' ¡Bien pa' ¡Bien pa' ¡Bien pa' ¡Bien pa' Cabrón ¡Bien pa' Es el boni El bájaro Es el bájaro ¡Abre ese clasur Abre ese clasur Abre ese clasur Son en el queue Son en el sexual Este mal Recharrón A mi De la vieja Cuéreme Charrón Por loco Cu Eto' ¡Purado! ¡Purado! ¡Gracias! 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 Esta canción que vamos a tocar ahora eh... la hicimos hace mucho tiempo pero siguen hablando los mismos hueones es un homenaje que vamos a hacer hoy día a hueones que me... me provocaba un asco y un odio con personaje público, culiado de derecha que se llama... ¿Este culiado? el gol por culiado que por muy gracioso que salió venieron a otro hueón peor que regalón de Minochet pero que se puede esperar de un país donde la mitad los hueones botas por la derecha macho culiado ¡Chúpenme el pico! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Tocaré un agujón pun! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias!